Y fíjense que soy muy grosera porque no saludé a Toño Orejel al llegar, ni a Valeria por estar en el teléfono ahí arreglando asuntos domésticos de la hija, pero ahorita los saludo con mucho cariño, les doy las gracias a Toño Orejel que está en los controles en este programa que es Radio Mundo Animal y a Valeria que está en los teléfonos en el 3122-1190 y en el 3647-1883 y a Bram que está ahí nada más y nada menos que en las imágenes a través de www.radiomujer.com.mx y bueno también a mi querida Jessica Orozco que es nuestra productora que hoy le toca descansar, entonces le mandamos saludos, besos y apapacho, donde quiera que esté. Y esta mañana conduce conmigo nada más y nada menos que Alain Gómez está conmigo, vamos a llevarte a ti información sobre lo que más nos gusta que son los animales y bueno que bueno que ya nos estás acompañando el día de hoy, estamos aquí bien a gusto, bien contentos, ¿a poco no mi querido Alain? Déjame, me limpio la nariz porque el frillito ya pega. El clima ya empieza a hacer frillito. Dice Toño salud y enseña su pañuelo. Andan igual, todos con el pañuelo. Yo con esa marca de pañuelos no podría vivir, sin esa marca de pañuelos sería como un suplicio mi vida, siempre sacando un apuro. Bueno, cuando vayas a la India y si vas así en onda espiritual y todo esto, no olvides llevar una buena dotación de pañuelos desechables y de papel higiénico porque ellos tienen otras costumbres y casi no hay. Bueno, si vas a los lugares donde hay muchos occidentales como nosotros, te pueden conseguir. Pero yo estuve en un pueblito que no había y yo también soy bien mocosa, entonces imagínate y bueno, ya para qué les cuento. Estamos aquí en Radio Mundo Animal y tenemos un, bueno, ¿cuáles son nuestras formas de comunicarnos? Así es, tenemos teléfonos en cabina, 3122-1190 y el 3647-1883. Ahí va a estar Valeria atendiéndote con todo gusto, tus dudas, comentarios, sugerencias. Si no, también aquí voy a estar yo en el WhatsApp que es el 3310-19-0712. Y si no, también te voy a estar atendiendo por nuestra página de Facebook que es Programa Radio Mundo Animal. Recuerda, nos buscas así en Facebook, nos das like y también nos preguntas, nos comentas o inclusive posteas alguna mascota o alguna pregunta que tengas. Y con mucho gusto te atenderé ahí también por Facebook. Ay, nuestro Facebook está bien bonito. Fíjense que Alain se ha, este, dedicado a ponerlo súper bonito, a estar poniendo información. En este momento lo estoy viendo y tenemos la fotografía de un, un marsupial de los cuales vamos a hablar el día de hoy que está padrísimo. De seguro tú ya lo conoces y bueno, ha puesto también, este, cada ratito pone videos, imágenes, cosas que, que te pueden llamar la atención y sobre todo que nos pueden también hacer conciencia sobre el medio ambiente. Para que le des una checadita entre semana, no nada más los sábados. Ponlo ahí que te, que te dé notificaciones porque hay mucha variedad en este, en este Facebook que es Programa Radio Mundo Animal. Y también nos gusta que ustedes se pongan en contacto. Ya estamos cerrando la agenda, entonces díganos qué temas quieren tratar. Recuerden que también tenemos los locutores por un día, que si alguien quiere promocionar algún evento, pues, que tenga que ver con animales o con plantas o con asuntos así. También que se pongan en contacto a través de nuestra página de Facebook que es Programa Radio Mundo Animal. Realmente, esta página es nuestra manera de, de estar en contacto contigo a través de la semana. Los sábados tenemos las líneas telefónicas aquí en cabina y el WhatsApp, pero entre semana puedes ponerte tú en contacto con nosotros en nuestro Facebook. Para eso lo abrimos, para estarte atendiendo, no nada más los sábados, sino durante toda la semana estamos ahí pendientes de que nos platiques, de que nos preguntes, de que nos sugieras temas, de que quieras venir al programa, etc. Entonces, no lo olvides, Facebook, Programa Radio Mundo Animal, tiene una, un logo muy padre que me hizo hace muchos años un chico que hacía servicio, que es un rinoceronte. Y el cuernito, bueno, pues, es una antena de transmisión de ondas kercianas, que son las que se utilizan para hacer llegar la señal radiofónica a muchas partes de esta ciudad y de este estado. Bueno, y así con esto no vamos a hablar de, de la página de Facebook, sino que vamos a hablar nada más y nada menos que de los marsupiales. Vamos a hablar un poquito en general de lo que son los marsupiales y un poquito también de lo que son los, de cuáles son los marsupiales mexicanos. Porque también en México hay, esto es una cuestión muy, muy chistosa porque la mayoría de los marsupiales están en Australia. Allá están todos. Lejísimo, del otro lado del, del mundo. O sea, sumamente, pero cuando todos los, los continentes estaban pegados, unos animales dijeron, bueno, yo me voy para acá, estas condiciones de, de clima me parecen mejores, no, yo me voy acá, yo me gusta el frío, no, a mí me gusta el calor, bla, bla, bla. Y de repente se empezaron a, a separar los continentes y así es como unos quedaron acá, otros quedaron allá. Es como, como familia que tienes, por ejemplo, en otro país o así igual los animales tienen sus primos, sus parientes, sus hermanos. Hay, en lugares lejanos, hay unos que, que ni siquiera salieron para nada y se quedaron únicamente en un pedacito de nuestro país o de cualquier país que son, este término que es endémico. O sea, ese animal o esa planta o esa, o ese grupo humano no ha salido de esa parte del mundo y entonces le llama endémico. Entonces, vamos a ver que también tenemos marsupiales endémicos aquí en nuestro país y que también, aunque estén nada más aquí, son parientes de los que están en todas partes del mundo. Porque yo no sabía que había hasta en Colombia, en Argentina. Sí, es muy interesante cuando te pones a ver de que el, el proceso de, de migración que hubo, no solo de personas, sino de animales en todo el continente, es muy interesante porque puedes encontrar en este continente muchos animales de otras partes del mundo, pero que evolucionaron o se, se diversificaron en varias especies que nada que ver con sus, con sus parientes. Exacto. Y otra cosa de este marsupial del que vamos a hablar es que a través de los años, casi, casi desde que apareció en el, en la faz de la tierra, no ha tenido cambios. O sea, la, por ejemplo, un animal que tampoco ha tenido cambios, que, que quiere decir que no ha tenido cambios, que no han estado adaptarse, sino que son tan bien adaptados, que su cuerpo dice, yo no necesito hacer cambios para los nuevos. O sea, yo estoy bien y con esto sobrevivo, pero han sobrevivido millones de años. Y así también, el que vamos a hablar hoy, que es el tlacuache, es este, un animal que no ha evolucionado, no quiere decir que, que sea chafa por eso. No, 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 al contrario. Exactamente, al contrario, que todo su organismo funciona tan bien y se adapta tan bien a su medio ambiente, que no han estado herramientas nuevas, este. Casi, casi mandado a hacer, ¿no? O sea, tal cual, hecho a la medida. Exacto, pero qué interesante. Y luego lo ves, es un animal pequeño, algunas personas piensan que es feo, a mí me parece que es muy bonito. Sí, es, es muy curioso porque está peludito, tiene una cola como de... De rata, por eso no les gusta, porque tiene la, la, la cola pelona. Y luego, este, cuando enseña los dientes, como que también les asusta porque dicen, ah, tiene la carita de un ratoncito, pero lo saca los dientes y te quedas como... Pero no, a mí sí, a mí sí me gustan los, los tlacuaches. Es como, la, los tlacuaches se les ha cazado muchísimo exactamente porque se parece, la gente piensa que es una rata gigante, pero las ratas no tienen tanto pelo ni las orejitas tan grandes y tampoco la cola tan gruesa ni prensil. Ahorita vamos a ver qué son todas estas características que tiene el tlacuache y vamos a ver también un poquito qué son los marsupiales para que nos entiendas por qué es tan importante este animal. Y por qué es tan interesante que esté en nuestro país, que lo podamos conocer y que veamos quiénes son sus parientes mexicanos también. Todos conocemos al tlacuache grandotote, pero vamos a ver qué tiene otros dos parientes aquí en el zoológico, en el zoológico, en nuestro país. Puede haber, puede haber. No, en el zoológico hay un montón, montón. Sí, sí, sí. Hemos visto, yo el otro día, bueno, ya hace un tiempo, estaba grabando el programa de televisión y me encontré uno, ellos son nocturnos, y me encontré uno a plena luz del día. Andaba medio lastimadón, entonces lo recogimos, lo revisaron los veterinarios, vieron que le hicieron ahí una curación, parece que lo había mordido un animal, y lo volvimos a soltar, porque no tiene caso tenerlo en cautivario. Él es de la barranca, él sabe cómo hacerse llegar al alimento, nada más se le curó, se le limpió y se le soltó. Y ahí está el tacuache, feliz y contento, espero yo, ahí en la barranca de Huentitán, o en el zoológico Guadalajara, en algún rinconcito escondido hasta que salga el sol. Vamos a ir al primer corte, estamos en Radio Mundo Animal, de regreso te decimos que tenemos cortesías para el zoológico Guadalajara. Más manchas, más rayas, más patas, al regresar a Radio Mundo Animal. Y al 3647-1883, si no también nos mandas un WhatsApp al 3310-19-0712. Aprovechen porque luego se quedan con las ganas de participar por las cortesías o de ir al zoológico, aprovechen todavía que queda tiempo para ir, y pues participen para que ojalá se puedan ganar estas cortesías. Y también ya vienen las vacaciones de Navidad, podemos ir al zoológico. Fíjate que Alejandra Padilla nos dice, ¿qué le puedo dar a mi perro que suelta mucho pelo? Ahorita es este tiempo de pelecha, así se le llama, o sea que los animales, algunos animales cambian de pelo del de verano al de invierno. Pero también le puedes dar este aceites esenciales para perro. Bueno, búscalo con tu veterinario, le dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que, sí sé que va a pelechar, pero le quiero ayudar. Yo ya les empecé a dar desde octubre a mis perros los aceites esenciales para evitar, porque si no se hace un pelerío ahí. Pero de que va a tirar, va a tirar. O sea, eso es... Y acuérdense de cepillar también a sus perros. Sí, exactamente, porque también por eso... Se acumula y se va haciendo, se hacen, de hecho, parecen como las bolas estas en el desierto de... Que salen rodando. Sí, sí, sí. Una cepilladita rapidita y además les gusta. Si lo hacen con cariño, les gusta. Y además, si lo haces seguido, no se enreda. Entonces, no lo jalas, sino que lo das suavecito. Y nos dice Mara, que nos manda a felicitar, muchas gracias. Y que hable más sobre la India, sobre las experiencias. Voy a hacer un programa, porque sí siento... Vamos a planear una serie de programas, ¿no? Una, un poco, no, no nos damos. Este, sí fue toda una experiencia, ¿eh? O sea, es otro... Ahí cabe, claro, que uno es occidental y otro es oriental. O sea, somos completamente diferentes. Entonces, respeto muchísimo a toda la gente y todas las costumbres de la India. Y fue para mí una gran experiencia. Aprendí muchísimo. Aprecí en mi país. Quise más a mi país. Y agradezco muchísimo a la India por todo lo que me dio en ese tiempo que estuve allá. Ya les contaré. Sí, ya habrá tiempo para... Así que te explayes, ¿no? Completo de tu... Danay por la India, ¿no? Sí, porque vi elefantes y vi monos. Sí, pues muchos animales que a la gente le podría interesar aquí conocer. Y cómo se relaciona. Así es. En WhatsApp ya también nos están saludando y felicitando por el programa. Aide Gómez nos dice, buenas tardes, Danay y Alain. Feliz sábado para ustedes y a todos en cabina. Muchísimas gracias, Aide. Siempre presente aquí con nosotros cada sábado. Y también ella es una de nuestras fan número uno del programa. También nos saluda Miguel Ángel Rodríguez, que pues este nos nos da mucho ánimo porque dice a cuidarse las vías respiratorias en esta temporada. Ya también está atento y nos escucha. Muchas gracias. Y nos dice acerca de los tlacuaches, pensando en la premisa de evolucionar o morir, creo que no han evolucionado porque no lo necesitan. Exactamente, exactamente, son, ahí es donde dices, mira, un animalito tan sencillo, tan pequeño, y dices, ay, qué padre, qué bien adaptado. Y también Margarita Campos nos manda felicidades al programa. Muchas gracias. Y ella nos dice que tiene tlacuaches cercanos y le gustaría participar por las cortesías. Muy bien. Oye, Margarita, ¿verdad? Ajá, Margarita. Margarita, cuídalos mucho, de veras que son bien, bien, este, bonitos, y bueno, pues son animales que si tienes ahí cerca, quiere decir que vives cerca de. Sí, de hecho, de hecho nos recomienda que cuiden a sus mascotas para que no ataquen a las especies. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Margarita. Bueno, vamos a ver qué es un marsupial. Un marsupial es un animal que tiene bolsa en vez de, bueno, los animales como nosotros nacemos en una bolsita que está en el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Que es la placenta. Aquí esa placenta les da cobijo, alimento, soporte a nuestros bebés, de muchos animales, incluyéndonos a nosotros. Pero los marsupiales se salen de este, de este rango y ellos dicen, ah, no, nosotros queremos ser diferentes. Y lo que pasa es que los marsupiales nacen de manera, bueno, en un estado embrionario, o sea, muy pequeñitos, como si nuestros bebés nacieran al mes. Imagínate nada más, al mes de gestados que nacieran. Pues es un embrioncito, pero estos embriones tienen desarrollados sus sentidos, sobre todo el olfato, porque no abren los ojitos todavía, pues casi están formando. Y con este olfato van a salir del canal de nacimiento hacia la bolsa, ¿sí? Y de ahí en la bolsa, dentro de la bolsa, están los pezones de los cuales se van a alimentar. Pero son tan especializados los marsupiales que estos pezones, por lo menos en los canguros, cada pezón, tienen cuatro, cada pezón tiene leche diferente. Y son de tamaño diferente, porque no es lo mismo la boquita de un embrión que la boquita de un canguro de ocho meses. Entonces, el embrión o el cangurito gestante se va a cambiar de tetilla de acuerdo al tamaño que vaya adquiriendo. Es que de veras que en Australia los animales son así como increíbles, increíbles. Y esto debido a las arduas condiciones climáticas que hay allá. Digamos que los marsupiales tienen esta característica de programar a sus bebés. Exacto. Imagínense, imagínense que aquí pudieran programar a sus bebés, decir, pues voy a tener un bebé, pero voy a tener otros dos de reserva por si las dudas. Y cuando uno ya va a salir del, pues ahora sí, como decirlo de. ¿Ya va al kinder? Ya va al kinder, pues voy a empezar otra vez la chamba con el que ya tenía ahí en espera. O sea, es maravilloso el metabolismo y el ritmo de vida que tienen los marsupiales. Y además el marsupio, esta bolsita, ellos la pueden cerrar herméticamente, o sea, que no entre, pero ni una hormiguita por ahí. O sea, tienen como este, este, no, ahorita se me fue la palabra, bueno, esta forma de cerrarla completa, este esfínter, esta es la palabra, este esfínter que dicen, de aquí no sale. Porque si se sale, se sale su embrioncito. Sí, imagínense. Entonces tiene que estar este marsupio bien cerrado, pero pueden abrirlo y la hembra a la hora que quiere. Y dentro de esos marsupiales están los canguros. Y los canguros tienen, la bolsa de los marsupiales es hacia arriba. O sea, la mamá puede agacharse y ve la, la bolsa, ¿no? Pero en los canguros dijeron, ah, no, o sea, ya somos marsupiales, ahora queremos ser diferentes. Y la bolsa abre hacia abajo. Hacia abajo. Por si, por si se preguntaban ahí de dónde viene la palabra cangurera que todo mundo ha usado para guardar ahí monedas o cosas. Ah, bueno, pues de ahí viene precisamente este, pues este. Término. Sí, este término para, para este objeto que, que usamos, bueno, en los noventa se usaba mucho, ella casi ya no, ya no veo. No, y eran, son re buenas las cangureras. A mí, la verdad, siempre me, me sirven. Y hay doscientas especies de marsupiales solamente en Australia, que es en, en, bueno, que también está en Tasmania y en Nueva Zelanda. Pero en Sudamérica y en Norteamérica también existen diversas especies que son aproximadamente setenta. Son muchas, ¿no? Pues sí, sí, son muchas. Muchas, setenta especies aquí en nuestro continente. Sí, y fíjense, no, no muy conocidas porque todo mundo en cuanto de, de decimos marsupiales, luego lo viene a la mente, pues el canguro, porque es como el más, el más famoso y el más abundante, el más representativo de Australia. Pero también hay, o sea, el chiste es buscarle y maravillarse con las adaptaciones de la naturaleza porque aquí tenemos en América marsupiales que no son canguros y que aparte tienen sus propios características y sus propios matices como especie. Sí. Que son también bien interesantes. Y uno de los, de los marsupiales, bueno, ya dijimos el, el koala, que bueno, todo mundo conoce a los koalas. A lo mejor no sabías que era marsupial. Y los koalas se alimentan, son muy especializados. Los koalas se alimentan de eucalipto, pero no de cualquier eucalipto. Son muy quisquillosos para el. Sí, 90 especies de eucaliptos hay en Australia y los koalas se alimentarán de unas 15, pero tampoco, a ver, no cualquier hoja. No, tiene que ser una fresquecita, el brotecito tierno. Y los eucaliptos, por si no sabes, muchos de ellos son tóxicos, ¿sí? Por eso es que no vemos muchos nidos en, 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 en los árboles de, de eucaliptos porque es tóxico. Pero los koalas dicen, yo puedo sintetizar ese, ese, esa toxicidad y no pasa nada. Y ellos mastican el, el eucalipto, lo hacen una masita y se los dan a sus crías, pero también. Sí, esa es la parte, esa es la parte fea y no tan, no tan linda de los koalas. Bueno, digamos que diferente, si fueras koala ni, ni te quejarías. Ay, pero no, 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 yo prefiero, prefería ser canguro. Bueno, los koalas se comen la hojita y dentro de su cuerpo tienen unas enzimas que descomponen esta toxicidad. ¿De dónde va a sacar el bebé koalita estas enzimas? Pues de su madre. Pero ¿cómo? Si estuvo afuera, no estuvo como nosotros que recibimos todos los, este, las herramientas que. Los nutrientes. Las defensas y todo eso de nuestra madre por la placenta. Pues no, este muchachito tiene que comerse la popó de la mamá para poder tener esas enzimas y poder resistir la toxicidad del eucalipto. Tan, tan, tan. Así es. La carita de la laia. Una deliciosa papilla de eucalipto, pero en una presentación. No muy buena. No muy buena. Bueno, te digo, quién sabe. Son bolitas, es como si te comieras estos cereales de chocolate. No, ya no me los voy a comer. Ya vas a llegar. Ya, ya, ya estamos tan entretenidos aquí. Tan felices que estábamos. Se nos fue la once. Hablando de las popós de los, de los koalas. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos. El doctor Aro Vargas también ya está participando, ya se notó para las cortesías. Muy bien, doctor. Y al igual que Margarita Campos, ya están participando. Perfecto, a ver, te paso estas y ahí las palomeas también. Claro, claro. Bueno, ya hablamos de, este, del koala, que bueno, todavía podríamos seguir hablando más del koala. Pero no vamos a hablar del koala porque si no se nos va el tiempo y todavía tenemos que hablar un poquito rápidamente antes de pasar a otra cosa. del guau, del wombat. Ay, es este hermoso. Es como un coso redondito. Muy peludo, muy peludo. Hagan de cuenta como una, pues, ¿qué será? Ay, como un peluche. Sí, como un peluche y así, digamos, con la carita de un oso, pero el cuerpo de un... Chiquitito. Ajá, chiquito, como si lo hubieran comprimido, ¿no? Y es como un gato, hay todo gordito, son lindos, los amo a los, a los wombat, también son este, eh, marsupiales. Y bueno, antes, antes se tenían como mascotas allá en Australia, ahorita ya no está permitido. Para que más o menos te des cuenta qué, qué, qué tamaño de, qué tamaño tiene un wombat, mide de tres a siete kilos, como un perrito, como los míos, un perrito chiquito, ¿no? Pero están hermosos. Nos dice María del Refugio Zambrano que si podemos hablar de los flamencos, con mucho gusto lo vamos a anotar en nuestra lista para la próxima temporada que empieza, pues, en enero del dos mil diecisiete. Ya, fíjense, ya vamos a llegar al dos mil veinte casi. Ay, cálmate, cálmate, cálmate. Casi, ya casi. Apenas voy al dos mil diecisiete. Vámonos, tranquilos, por favor. Otro, bueno, es el diablo de Tanzmania. Sí. Tenemos que decirlo. Es que tenemos que decirlo antes de entrar a los tlacuaches, porque el demonio de Tasmania o diablo también está súper bonito, pero es tremendo. Sí, nada que ver con la caricatura, ¿eh? No, no, no. Pero es tremendo. Y un dato curioso que es marsupial, pero es carnívoro. Ah, bueno, sí, eso también. Y además que es endémico. Así es. El wombat y el demonio son endémicos de Australia y de Tasmania. O sea, cada uno en su cada cual. O sea, quiere decir que no vas a encontrar en otra parte del mundo más que en Tasmania y en Australia cada cual. Así es, fíjense, ¿por qué creen que le dicen demonio o diablo de Tasmania? Bueno, porque nada más se dan o nada más existen en la isla de Tasmania. Una isla, pues, dos, tres medianita que está justo debajo de Australia. Entre Australia y Nueva Zelanda, ahí viven los demonios de Tasmania. Y a ver, ¿y por qué les dicen así como, ay, estos animales? O sea, ¿por qué la caricatura y todo? Ajá. Son muy pequeños. Realmente son muy pequeños. Sí, sí. Llegan a pesar hasta ocho kilos. O sea, es un animal chiquito. Pero es muy, o sea, comelón, vamos. Y como es carnívoro, se come a los gombats, se los come y a los, y a otros marsupiales. Sí, porque tiene, tiene una mordida muy fuerte y aparte son muy rápidos y como dirían ahí chiquito, pero picoso. Dicen que la mordida supera a la del tigre y a la del jaguar. Fíjense nomás. Pero también le gusta comer carroña. Bueno, sirve también, sirve también. Es como, como un, claro que sirve porque acuérdense que muchos animales, imagínense que no, nadie se comía la carroña. No, hombre, apestaría el mundo. Ellos son como los, este, el servicio de recolección de basura. De Australia. Son los controladores biológicos. Esa es la palabra elegante del que se come la carroña. Y lamentablemente, lamentablemente, está en peligro de extinción. Guau, 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 guau. Y rápido, 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 rápido. Hablemos de la comadreja ovejera que está en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay y Paraguay. Que de comadreja no tiene nada porque la comadreja pertenece a otro grupo que son los mustélidos. Que no hemos hablado de los mustélidos, son sumamente interesantes. Sería muy interesante ese tema y muchos animales de qué hablar. Ahí están los zorrillos, las comadrejas, los glotones, bueno, de esos me acuerdo ahorita. A mí me encantan, se me hacen increíbles porque también es otro rollo. Y esta, esta comadreja o ovejera, pero que es un marsupial, puede medir hasta 70 centímetros. Es un animalón. Sí, imagínense. Con todo y cola. Tranques, tranques, tranques. ¿No? O sea, con todo y cola pueden llegar a medir hasta 70 centímetros. Y aunque no está en peligro de extinción, bueno, pues sirve de alimento para muchos animales. Para los pumas, para los zorros, para las pirañas y para el águila arpía. Esta águila, oye, hay que ir apuntando, mira, aquí en este de flamencos, por favor apúntame. Más temas. Arpía, los, los, este, los mustélidos. Es que queremos hacer nuestra, ay, díganos también temas, ¿no? No sean malitos. Bueno, ningún marsupial puede transmitir rabia, ya que su baja temperatura corporal impide el desarrollo de la enfermedad. Y posteen muchos linfocitos, los cuales les hacen tener las defensas muy resistentes. Este marsupial del cual estoy hablando, al igual que otros, tiene tres vaginas. Por esta cuestión que estábamos hablando de que pueden retener, este, diferentes ovarios fecundados al mismo tiempo. Entonces, tiene uno donde nacen los bebés y ahí finaliza el aparato digestivo y el urinario. Pero tiene otros dos laterales que sirven para la fecundación y los llevan a estas cámaras, dos cámaras del útero, en donde van a permanecer como latentes, así como guardaditos, a la alacena, al nichito para guardarlos ahí. Y ya cuando, cuando ella crea que, que hay condiciones para que estos. Favorables, para que puedan nacer. Nacen. Y, y bueno, entonces, esto es ya como la, las características, también hay marsupiales colombianos, pero más o menos son parecidos a nuestros queridos. A nuestros tlacuaches, ya, ya es el turno del tlacuache. Ya te voy a dejar a ti que hables, a ver. Sí, pues miren, el tlacuache es el nombre mexicano para, para esta especie de zarigüeya, la zarigüeya que todos conocemos. Más bien son marsupiales y tienen los nombres comunes de zarigüeya, de zarigüeya, varía, ¿no? Sí. Dependiendo de, de donde estés. De la zona. Si se sabe en algún otro nombre para los tlacuaches, pues díganoslo para que lo vayamos agregando a la lista. Los tlacuaches son endémicos de, de nuestro país, digamos, esta especie de, de zarigüeya y se extiende desde lo que es tanto el norte como en el sur. O sea, en todo el país hay tlacuaches, ¿no? No hay, este, una zona del, del, del país que no tenga. Son omnívoros, esto quiere decir que, pues, se pueden alimentar tanto de animales como de plantas, como de, pues, lo que, como nosotros, ¿no? Se puede comer lo que él quiera. Pero normalmente se alimentan, pues, de frutos, huevos, este, pequeños, pequeñas aves o pequeños mamíferos también, como ratoncitos. Inclusive, se han adaptado ya a, a las condiciones de la ciudad. Ah, sí, uy, eso es súper. Y, bueno, los ves ahí entre los basureros, entre los cables de teléfono, entre los árboles. Y déjame decirles que dentro de estos, de estos tlacuaches zarigüeyas o como le quieran llamar, está, bueno, el tlacuache es una palabra náhuatl, ¿no? Qué bonito, por eso yo prefiero decirles tlacuaches. Entonces, dentro de estos hay un tlacuache que se llama tlacuache ratón marmoseta mexicana, que es pequeñito, 15 centímetros apenas. En el zoológico Guadalajara tuvimos uno. Es, eh, lo podríamos, antes, antes lo encontrábamos aquí en las costas mexicanas con su colita prensil y todo hermoso, hermoso, hermoso. Pero lamentablemente ya está en peligrosísimo de extinción. Y mientras que un tlacuache común puede llegar a medir 45 centímetros, imagínate, 30 centímetros más, eso es mucho. Y lo que les decía al principio, antes de irnos al corte, es que los tlacuaches son los animales que casi, casi no hay variación desde que apareció nuestro planeta en el eoceno, perteneciente al periodo terciario de la era cenozoica, hace más, más o menos, 60 millones de años. No más, eh, para que sea una idea. O sea, 60 millones de años de no cambios, de todo está bien, de yo me alimento, de no se preocupen, estoy, este, eh, adaptándome muy bien, mientras haya alimento, bueno, omnívoro, pues, omnívoro es una bendición. Tiene, tiene una amplia la escena de dónde. Claro, los omnívoros somos, o sea, tenemos esta bendición, imagínate que hubiéramos sido koalas. No. O que hubiéramos sido únicamente carnívoros. O sea, sí, sí, realmente ser omnívoros como humanos y como en este caso el tlacuache es una súper, súper. Es una maravilla, podemos comer de todo. Hay cosas muy, muy ricas. Sí, ya, obviamente ya tenemos hambre porque ya a estas horas del día como que ya huele a sopa por ahí, dicen, ¿no? Sí, a mí se me antoja una sopita caliente, ahorita con este clima. Sí, a mí me gusta mucho el frío y me gusta el frío así, frío con sol, frío con sol. Bueno, vamos a ir al, ay, al último corte y hablamos. Se nos fue rapidísimo el programa. Pero estuvo bien rico, bueno, bien. Muy informativo, todavía queda, todavía queda. Todavía queda y todavía nos puedes hablar y decirnos qué tema quieres que tratemos. Ya llevamos flamencos, ya llevamos el águila arpía, los mustélidos, el viaje de Danae por la India. Anda, tú, ya tenemos muchos. Queremos hacer nuestra gente, queremos que nos ayudes, así que todavía tienes tiempo para marcar y te puedas llevar estas cortesías. Vamos a ir a un cortecín y regresamos. Más manchas, más rayas, más patas, al regresar a Radio Mundo Animal. Así los bebés de los tlacuaches. Por eso es que es muy diferente una rata a un tlacuache, porque el tlacuache tiene el pelo muy largo para que de ahí se puedan nacir las crías. Y otra cosa que no hemos hablado de los tlacuaches es que tienen la cola prensil. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos visto en las caricaturas y en un montón de lugares. La colita prensil quiere decir, clink, me cuelgo. Sí. Entonces puede estar boca abajo, bueno, más bien cabeza abajo. De hecho, así pueden dormir algunas, lo han visto en algunas películas de Walt Disney. Y también de, no me acuerdo cómo se llama esta marca de películas, pero tiene que ver con hielo y una era. Ah, dilo, de la era del hielo. De la era del hielo. Ahí están unas arigüeyas que precisamente duermen colgadas de su colita. Y ahí tienen a sus criollitas que de repente su marsupito, no su marsupio, no es tan grande. Entonces las crías nacen y una vez que ya están más grandecitas, pues a lomo para que vayan con la mamá. Y tenemos ahí una información sobre las amenazas. Así es, pues los tlacuaches son animales muy nobles, pero tienen muchas amenazas porque no son tan, tan grandes para defenderse por sí solos. Y son presa, pues de aves de rapiña, que pueden ser desde águilas, halcones, buitres. El águila arpía. Sí, el águila arpía. También de felinos, por ejemplo, como los ocelotes. Ah. O también como los tigrillos que abundan en esta parte del occidente. Y pues si no también de los jaguares o de los pumas, porque pues son animales muy grandes y que también pueden cazarlos. Oye, se los han de comer como bocadines. Casi, casi como tentempía, ¿no? En lo que busco algo más grande. Y también, pues desgraciadamente, por los perros. Por los perros, porque como les habíamos comentado en el bloque anterior, pues los tlacuaches se han adaptado muy bien, se han acostumbrado a estas áreas urbanas de nuestro país. Entonces, muchas veces piensan que es una rata o piensan que es un animal muy feo y pues los perros los sueltan o no los tienen cuidados y los atacan y pues los matan. No creo que se los coman, sino que más bien los hieren y los pueden llegar a matar porque el tlacuache es un animal muy inofensivo porque su mecanismo de defensa que tiene es, como lo había dicho Aidee, hacerse el muerto. O sea, el tlacuache no te va. Pero fíjate, dices, no se puede defender, no como los zorrillos que te echan. Que te echan un baño de olor muy peculiar. Te pueden morder y todo. Aún con eso, han sobrevivido 60 millones de años. Sí, fíjense su técnica, su técnica es muy efectiva porque cuando se sienten amenazados, obviamente pues su primera línea de defensa pues es correr, ¿no? Pero ya si de plano ven que no pueden salirse de esa situación, pues ahora sí que se tiran al suelo, suben las patitas, ponen los ojos en blanco y se hacen los muertos. Qué impresionante, ¿no? Y además se quedan, dicen que una vez que ya están ahí, luego se va el depredador y ellos así como que todavía siguen de muertita. O sea, tienen como que el ojo medio abierto como para ver, todavía sigue ahí y ya después se vuelve a la normalidad ya cuando pasó el peligro, si es que no se lo comieron. Yo había oído, no sé, esto lo tengo que checar, había oído dos cosas al respecto a esto. Bueno, una que es, que sí tienen un olor, que pueden emitir un olor así como fétido y otra que pueden enfriarse. O sea, que se ven como fríos, como uy. Como si ya es un cadáver, como si ya estuviera. Pero fíjense, les ha resultado muy bien porque como son inofensivos, digamos, no tienen fuertes garras, no tienen grandes colmillos, no tienen alas para volar. O sea, su forma de vida durante estos millones de años que han estado con nosotros, pues les ha resultado muy bien porque aquí siguen. De hecho, si tienen la oportunidad de ver tlacuaches, obsérvenlos, obsérvenlos y cuídenlos porque es un animal que estaba aquí antes que nosotros y que seguramente ojalá siga después de que nosotros ya no estemos aquí. Es que nosotros debemos hacerlo. Y más porque pues es propio de nuestra tierra, no nos va a afectar en nada, no nos va a atacar, no se nos va a dejar ir como piensan algunos. Es un animal, a mí se me hace muy bonito porque tiene distinta coloración en su pelaje. Pueden ser cafés como colores de... Luego son blanquitos. Ajá, luego yendo a blanco, hay algunos que tienen la carita negra, o sea, es un animal muy, muy bonito y quienes hemos tenido la suerte de ver, me acuerdo que en mi universidad, en mi alma mater, ahí vive un tlacuache. Es que en el Iteso, como tienen tanto zona... Muchísimos árboles y ahí vive tranquilo, lo ves pasando por los jardines, lo ves pasando por los árboles, sin hacerle nada a nadie, sin tenerle miedo. Exacto. Solito se sube a su árbol y ahí se acurruca y es curioso porque lo ves y se hace como bolita, se hace como bolita, pero la cola la tiene como enroscada. Claro, así son como las características que hacen los tlacuaches como para defenderse, si él retira la colita, bueno, pues no se la pueden morder y todo. En México está el tlacuache común, que es el que vemos todo el tiempo, que se adapta a la presencia del hombre y que sí está muy extendido. Tenemos el tlacuache de cuatro ojos, así le pusieron, y recibe este nombre porque tiene dos pequeñas manchas más claras sobre los ojos. Tenemos el tlacuache ratón, este pequeñito, yo lo conocía como tlacuache tlacuachín, que es el más pequeñito de la familia. Y tenemos este que no habíamos hablado, mi querido Alain, del tlacuache acuático. Este vive siempre cerca de los corrientes, obviamente, donde hay agua o depósitos de agua y está adaptado para nadar. Tiene unas membranas, estos patagios, que entre los dedos, que es como una telita en las patas traseras para poder nadar. Y está el tlacuache dorado, también conocido como tlacuache platanero, porque obviamente se comen los plátanos y hace sus madrigueras en esta planta. Pero, bueno, hay más especies de esta misma familia. Y, bueno, ya habíamos dicho que el nombre viene de tlacuachín, pero también se le llama oposum en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. En Chiapas se le llama zorro o zorrito, pues sí tiene más parecido la carita de zorro por el hociquito que lo tiene tan afiladito. Sí, tan afilado y aparte por los bigotes. Así es. Y, bueno, esto fue un poquito de lo que nosotros sabemos sobre los tlacuaches, que a mí en lo personal me encantan. Y Jorge Castillo y Rodolfo Elías Hernández también participan para las cortesías. Acuérdense que son dos paquetes. Cada paquete tiene dos de adulto y dos de niño. Y antes de decir que se les lleva estos paquetes, te recuerdo que nos puedes escribir a nuestra página de Facebook, que es Radio Mundo Animal, para que nos digas los temas que quieres, los animales que quieres que hablemos, los temas, todo lo que nos quieras decir para el próximo año. Tenemos mucho 2017 todavía por planear, así que aprovechen. Sí, cada programa díganos, ay, yo quiero de este, ay, no, yo quiero de aquel, ay, no. Sí, más porque pues este programa se hace para ustedes, entonces ahora sí que lo que el cliente pida. Así es, y vamos a sacar ya dos papeles, yo saco una y tú sacas otra, ¿sabes? Ya saqué una, mira. Bueno, la primera ganadora es Aide Gómez. ¡Aide! Muy bien, muy bien, Aide, te ganaste uno de los paquetes de las cortesías. Y Ulises Emanuel García se lleva el otro. Muy bien, hay que venir aquí a Mariano Otero 3405. ¿Mariano Otero 3405? Sí, esquina calle Granate, Colonia Verde Valle. De lunes a viernes de 12 a 1 y de 5 a 6 con una copia de identificación, muy importante que traigan su copia de identificación. Aide Gómez y Ulises Emanuel García son los que se llevan las cortesías para el zoológico Guadalajara, los paquetes que son dos de adulto y dos de niño para que vayan al parque y disfruten de toda la naturaleza. Y ojalá puedan, no es cierto, no pueden verlos porque la mayoría de los tlacoachos son nocturnos. Muchísimas gracias Alain, padrísimo el programa, ¿no? Me gustó mucho. Muchas gracias a ti, Danay, a todos los que nos escucharon y que participaron muy amablemente con nosotros. Claro que sí. Hay que dar las gracias a nuestro capitán Antonio Orejel que estuvo ahí en los controles y en el dibujo. Y también a Valeria que también estuvo atendiendo tus llamadas en las líneas telefónicas. Les recuerdo que, bueno, ya empieza la fila el día de hoy, ya empezó. Vayan a ver libros, hay un montón de libros de animales, muchísimos, si nos quieren regalar unos, mejor. Sí, no, estaría padre que se acordaran de nosotros en esta Feria Internacional del Libro. Oye, 30 años ya. ¡30! ¡30 años, eh! ¡Qué padre! Bueno, pues nosotros somos afortunados los que vivimos en Guadalajara de tener un evento cultural como el de la Feria Internacional del Libro. No dejes de ir a verla. Lleva tiempo para que puedas revisar los libros y que tu mamá, tu papá o ustedes adultos escojan un libro bonito, que lo lean, que lo disfruten. Yo tengo libros maravillosos que he conseguido en la fil sobre animales que, bueno, son mi tesoro, ahí los... Y chequen, chequen todos los aparadores porque puede haber ahí entre tantos libros, uno que así, hagan conexión, que casi, casi con la mirada diga, este. Este es el mío. Este me llamó. Vine por el, como dice mi hija, este me habló. Así es. Y más porque en esta edición, pues nada más y nada menos está invitada nuestra querida América Latina. O sea, todos. Todos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y más países de habla hispana de América Latina. Y hay que aprender de estos países, en qué nos parecemos, en qué somos diferentes. En primera, bueno, pues hablamos el mismo idioma, que esto es maravilloso. Así que disfruta la Feria Internacional del Libro, disfruta el Zoológico Guadalajá, disfruta este fin de semana y disfruta también que estamos cerca de la Barranca de Huentitán, de Colomos, del Parque Metropolitano, del Chapala, de muchos lugares que tienen la conexión con la naturaleza de la primavera. Cuídala y disfruta todo lo que nos, que hay en esta hermosa ciudad. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 12 del día en esto que se llama Radio Mundo Animal. Gracias por acompañarnos. Pásala bien. Beso, abrazo y apapacho.